Hola, les cuento que la Escuela de Emprendedores provocó un cambio en la forma de llevar adelante mi emprendimiento y me fui adaptando a todas las herramientas que se daban clase tras clase. Para mí la Escuela de Emprendedores es la punta de un ovillo para tener un buen emprendimiento. La verdad que fue mucha ayuda para poder organizar mi emprendimiento y poder crecer como tenía planeado. Así que quiero agradecer mucho a la escuela y los animo a que sigan ofreciendo esta posibilidad de crecimiento a otros vecinos del municipio. Gracias. Gracias.